Música Por las calles de Madrid Tomo la luna de la luna En cascorro al chamberí Vas arrondando las palabras Su alegría y buen amor A la noche abrileña Como un requiebro de amor A la mujer madrileña Adórmate a ella, somate al balcón Con carguita de azucena Así verás que pongo en mi canción Suspiro de verdena Adórmate a ella, somate al balcón Verán a su vecina A la noche abrileña